El jueves fue detenido un joven de apellidos Gamboa Guzmán Vecino de Pérez Celedón en el aeropuerto Juan Santa María, quien es sospechoso de estafa y era requerido por la Fiscalía de Liberia. Y es que también en la Fiscalía de Pérez Celedón se tramitan dos denuncias en contra de este joven, quien es tío materno de Keylor Navas. Estas se presentaron a principios y mediados de 2017, donde al parecer le solicitó alrededor de un millón de colones a cada una de estas personas denunciantes. Al parecer se aprovechaba de la figura de su sobrino para venderles viajes y hasta entradas para ver partidos en España. Esta persona tiene la connotación precisamente por el móvil o lo que lo utiliza para estafar a la gente. Este señor que es tío materno de Keylor Navas Gamboa, que sabemos que es jugador de alto nivel en el Gran Madrid de Costa Rica, aprovechó precisamente la figura de su sobrino para estafar a varia gente aquí en Pérez Celedón. Tenemos al menos contabilizadas dos denuncias, más bien podría ocurrir que aparezcan más denuncias, eso todavía no lo sabemos, pero sí hay dos denuncias donde esta persona engañó a dos sujetos, les hizo creer que él les podía comprar los boletos con facilidad, llevarlos a hospedarse en España cerca de la casa de Keylor Navas, que les podía conseguir algunas regalías como camisetas, conseguir citas para ir a entrenamientos, poderse tomar fotografías con jugadores del Gran Madrid y con toda esta mampara logró que estas personas le depositaran dinero y obviamente se apropió de ese dinero y nunca hizo efectivo las promesas que les hizo. La Fiscalía del Cantón tiene abierta una causa, sin embargo se declaró la ausencia pues se fue a España, sin embargo también ocurrió lo mismo en Liberia y se abrió el proceso. A raíz de esto la Fiscalía de Pérez Celedón tiene abierta una causa donde se ha acumulado la denuncia de dos ofendidos y en su momento se había declarado la ausencia porque él se había ido del país, estaba en España precisamente, mientras esto ocurría también él este mismo móvil lo utilizó en Liberia, que es lo que tenemos en principio, ahí también con varias personas logró mediante este móvil estafar a varias personas que le depositaron dinero mediante esos engaños y obtuvo ese beneficio patrimonial. A raíz de la entrada de él ayer al país había orden de detención en contra de este sujeto. En el Ministerio Público hay comunicación constante sobre estas denuncias. Nosotros tenemos diferentes fiscalías pero estamos interconectadas en el tema de la gestión, entonces desde el día de ayer hay comunicación entre la Fiscal de Liberia que lleva el caso con el Fiscal de Pérez Celedón que lleva el caso, ya ellos le hicimos las comunicaciones, ya se hicieron las comisiones para que lo indaguen. El fiscal afirma que con ello no se está involucrando al jugador, sino que se utilizó su imagen. Lo que pasa es que esto es muy particular por lo que representa don Keylor Navas, que desde aquí quiero dejar muy claro, con eso no estamos diciendo que don Keylor está involucrado en esto porque no lo creeríamos y pensaría que ni siquiera lo necesita, lo que sí de acuerdo con lo que se acredita, porque ninguno de los ofendidos ha referido que es que hablaron con Keylor, lo que él me dio en este asunto, sino que él aprovechó esa figura de ser tío, la imagen de su sobrino, para hacerles creer que él les podría conseguir esas facilidades, en boletos, en regalías. Ahora en el país el joven generaleño tendrá que enfrentar esas dos denuncias también en paredes celedón. Gracias por ver el video.